de la ciudad de México. Nuevamente bienvenidos a Panorama, esperamos que estén en sus hogares todos con tranquilidad presenciando el programa de día de hoy que habíamos anunciado es sumamente especial. Su nombre es John Paul Revilla Estrada, su alias es el burro y ha sido o es el más grande narcotraficante en la Argentina. Un peruano, un peruano que tenía una alerta roja internacional de Interpol, pero que caminaba tranquilo, que manejaba toda la mafia y el tráfico de drogas de Buenos Aires desde su celular aquí en Lima. Sus días de gloria, sin embargo, parecen haber terminado. Ha sido capturado y la exclusiva es de Luis Vargas, Richard Mandujano y Walter Jiménez. Exclusivo, narcotraficante de exportación. Alrededor de él se encuentran muchos delitos conectados, desde lo que es el robo, la extorsión, secuestro, sicariato. Él era el que bajaba al lugar y decía a quién le tenía que dar muerte y a quién no. Fue anoche. Este hombre se llama John Paul Revilla Estrada y estas son imágenes exclusivas de su detención en Lima. No me parece que es un tipo de droga de la droga que está pedido por el país de Argentina, que es una notificación roja de Interpol. John Paul Revilla Estrada es actualmente el capo más grande de la droga en la Argentina y es peruano. Hoy extraditan al narco peruano John Revilla Estrada, es el que maneja el narcotráfico en la 1-11-14. Panorama ha tenido acceso a los detalles de la operación secreta entre la dirandro peruana y la policía federal argentina. aparte de ser expulsado del país dos veces, ingresó una tercera vez a la Argentina y a hacerse cargo de la Villa 1-11-14. La caída del más sanguinario narcotraficante peruano esta noche en Panorama. Es la segunda generación de narcos peruanos. La Villa 1-11-14, uno de los lugares más peligrosos. Y una verdadera organización delictiva, ¿no?, de venta de estupefacientes. Pistolas, escopetas, ametralladoras. Un grupo de delincuentes fuertemente armados que no les importa absolutamente nada. Se te indica de que se diga el sucesor de marco, tu tío. Es mi familia, sucesor. Tú eres el brazo derecho. Tú eres el brazo derecho de la organización. Digo salvo, pues. John Revilla Estrada, hoy se dice inocente y luce rostro derrotado. Pero tras esa falsa careta, se esconde el rey absoluto y temido de la cocaína en la Argentina. Sus adeptos y enemigos lo llaman el burro. Le decían burro justamente por eso, preparaba a los burriers, ¿no?, los preparaba. Últimamente la estaba llevando vía terrestre por Bolivia hacia Argentina. Toda la gente respondía bajo la línea de él. Él era la máxima autoridad dentro de la villa. A simple vista, un tipo familiar, amante de la red social TikTok. Aquí lo vemos mostrando algunos pasos de baile y mostrando siempre una amplia sonrisa. Pero cuando se apagaba el moderno iPhone, relucía su verdadera identidad. En marzo del 2021, el burro cayó por segunda vez con drogas, armas y dinero. Este es el cinematográfico traslado del narco peruano hacia el aeropuerto de Ceiza. Revilla Estrada está acusado de liderar sicarios y transmitir las iniciativas de su tío Marco Antonio Estrada González, jefe de una de las dos organizaciones narcocriminales más peligrosas que operaban en el barrio 1-11-14. ¿Quién era este zar del narcotráfico y cuáles eran sus dominios? Era la mano derecha de Marco Estrada. Es decir, es un clan familiar que maneja todo lo que sea, no el narcomenudeo, sino el narcotráfico de la 1-11-14 y del Bajo Flores. John Revilla Estrada, el burro, es el sucesor directo de Marco Estrada Revilla, el más grande narcotraficante peruano en la historia de la Argentina. Encargado de transmitir las órdenes de su tío cuando iba a visitarlo a prisión. Tu tío tenía una gran fortuna en Argentina. ¿Dumbo? ¿Dónde está Dumbo? Dumbo está preso. Marco Estrada, apodado el dios de la cocaína, fue expulsado de la Argentina en junio del año pasado. Aquí en Lima también cayó en noviembre su lugarteniente, alias Dumbo. Se comercializaban 20 kilos semanales de cocaína y pasta base. Eran 15 de cocaína y 5 de pasta base. Nosotros llegamos a filmar desde el helicóptero colas de hasta 100 metros de compradores. Esta cola no es para comprar alimentos, es para comprar droga. Esto pasa todos los días en la villa 1-11-14. Eran tres colas que hacían, una cola vendían bajo, la otra alto y la otra faso. Bajo le llaman a la pasta base, alto le llaman a la cocaína y faso era la marihuana. El dueño de esas millonarias colas era John Revilla Estrada. Sus puntos de venta inundaron la zona peruana y toda la villa 1-11-14. Imagínense que esa cantidad ha fraccionado un montón de dosis. Le calculamos unas 6 millones de dosis por semana. Revilla Estrada era el sucesor, el heredero o el sobrino querido. Según la policía argentina, su brutalidad al actuar contra bandas rivales lo llevaron a la cúspide de la organización criminal. Por orden de Marco bajaba a la villa y señalaba quién debía morir, quién no debía morir. Un hombre muy, muy importante en la organización. Así actúan los sicarios al mando del burro. No interesaba si había viviendas, comercios, familias transitando. La orden era clara y perentoria. Expulsar como sea a las bandas rivales. La orden no variaba en lo absoluto si se trata de la policía. Según la investigación, la organización del burro habrían instalado 10 laboratorios de clorhidrato de cocaína de la más alta pureza, que eran custodiados por 300 hombres fuertemente armados. Alias burro tenía la orden de mantener la hegemonía en las 34 hectáreas de la villa y continuar su expansión. Se desindige sicariato, homicidio, extorsión, cobro de cubos. Pero los golpes contra los máximos líderes, las incautaciones de toneladas de droga, armas, la destrucción de laboratorios y el avance de grupos enemigos, mellaron la hegemonía del clan familiar Estrada Revilla. Al tener que invertir en más personal y haber disminuido las ventas, tenían un problema de flujo de dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Ampliaron sus actividades ilícitas y las llevaron a la extorsión. En ese sector se cobran cupos desde las personas que tienen un puestito vendiendo jugo hasta una persona que tiene una casa con habitaciones en alquiler. El tema es que esta gente se había adueñado del barrio, se había adueñado de la vida de las personas. Nadie podía vivir tranquilo en su casa sin que le vinieran a romper la puerta en algún momento y lo sacaran con familia y todo a la calle. La crueldad de burro se sentía en cada pasadizo, cada loza deportiva y en cada negocio de la villa. Tuvimos algo de seis, siete homicidios más o menos. Personas que se negaban a pagar los cupos, podía ser desde un tiro en la pierna hasta que lo sacaran a palazos de la casa. Tal fue el éxito que el burro ya no necesitaba estar presente en la empresa delictiva. Desde Lima, echado en su cómoda cama o mientras grababa TikToks, controlaba con su moderno celular el negocio criminal y los ataques a miembros de otras bandas rivales. Cuando venía al Perú, era el coordinador con las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas para el envío de la droga hacia Argentina. La división de drogas peligrosas de la policía argentina lo tenía claro. La desdichas de la villa y todos sus delitos provenían de un solo hombre, John Revilla Estrada, alias Burro. Está con orden roja de Interpol. La policía argentina está equivocada, la policía peruana está equivocada. No sabe por qué ha estado desexpreso. Le estoy diciendo por qué. Le estoy diciendo por qué. Le estoy explicando por qué. La alerta roja de Interpol no se hizo esperar. Trajo a los policías argentinos hasta Comas, junto a los de la Dirandro, organizar la operación Cazador 23. No me gusta eso. No importa. Está pedido por los compañeros de Argentina. No hay notificación roja de Interpol. La comodidad, la buena vida, los excéntricos lujos quedaron en el olvido. El burro de 46 años niega las contundentes pruebas en su contra. Los medios en Argentina no dejaron de publicar esta exitosa operación en Lima, cuyos detalles ha escuchado por primera vez de la boca de la División de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina. Detienen en Perú a El Burro. Cae uno de los narcos buscados por manejar la droga en Villa. Uno de los mayores narcos de la 1-11-14. Con varios kilos menos, continúa negándolo todo. Con la caída del burro, la hegemonía del clan familiar Estrada Revilla. Los narcotraficantes peruanos más grande de la historia en Argentina se ven debilitados por primera vez en más de 20 años de crímenes sin castigo. No hay videos, información desde Argentina que a ti te implican. Tú eres el brazo derecho ahora, el nuevo jefe de la organización, después te cae el humbo. ¿No puedes decir nada? No es que no hay nada, no es nada cierto.